Nos encontramos en Estación Norte del Metro y desde aquí queremos contarles a ustedes cómo es la travesía en el traslado de personas con discapacidad, quienes abordamos las unidades de transporte público. Pude palpar en primer lugar que cuentan con una excelente accesibilidad a la entrada. Ya al ingresar por el puesto de recaudación, no me encontré con la persona que me debería indicar cómo o por dónde seguir para tomar la unidad que me llevaría a mi destino. Hacia adelante, la mano agenciosa de uno de los funcionarios de la empresa me dirigió hacia el andén número 2. Me explicaba que esa era la puerta de acceso preferencial para personas con discapacidad. Caminamos un buen trecho y efectivamente, si no hubiese sido por su ayuda, me hubiera perdido o desubicado, pues es bastante amplia la estación y no cuenta con seguridades ni guías en el piso o señaléticas de orientación. Ya junto a la puerta, esperé la unidad y al llegar procedí al embarque. Dentro del bus, uno de los usuarios me cedió el asiento muy comedido, relajado y cómodo. Disfruté de mi corto viaje mientras escuchaba las sugerencias del señor conductor. Ordeno de control a general, se deben las 5 mujeres embarazadas. Personas con discapacidad. ¿Cuánto fue yo en el siguiente parada? Me pareció interesante escuchar el anuncio de cada una de las paradas. Es una ayuda de gran utilidad para personas con discapacidad, de la tercera edad o turistas que no conozcan la ciudad. Al realizar este viaje en presencia de funcionarios de la empresa Metrobús, ellos realizaron la siguiente reflexión ante nuestras cámaras. Ha aumentado mucho más la concientización de las personas con respecto a lo que son las discapacidades en todos los sectores realmente, pero siempre falta. Tú notas no solamente en personal, sino a veces mucho más en usuarios que no respetan, no se dan cuenta de las personas que tienen discapacidad. Existen varias personas que tienen limitaciones en las cuales nosotros conscientes debemos ayudarlas, no para ser más humanos y debemos ayudarles, es nuestra obligación. Wilson Reynoso, Ecuador TV